Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en OnePlus 11. Bueno, si has entrado en el modo Recovery por accidente, no te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún archivo. Bueno, ahora hay que elegir, bueno, la versión inglesa del modo Recovery, entonces pulsamos aquí English. Bueno, si has puesto otro idioma, no te preocupes, hay que simplemente pulsar atrás aquí, bueno, y elegir English. Y bueno, si no, no pulses, bueno, esta opción, Format Data, porque así podemos borrar todo del dispositivo. Nosotros para salir del modo Recovery elegimos la segunda opción, Reboot Device para reiniciar el dispositivo o Power Off para apagarlo. Bueno, entonces vamos a reiniciar el dispositivo, pulsamos Reboot Device y confirmamos aquí OK a la derecha y esperamos. Y bueno, como ves, así acabamos de salir del modo Recovery, sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.